A continuación, HCH Escuela desde la ciudad de Ciguatepeque, nos trasladamos al Centro Básico Estados Unidos de América, ubicado en el barrio El Carmen de la ciudad de Ciguatepeque. Este centro educativo tiene muchas necesidades, ya está deteriorada su infraestructura como ser el cielo falso, el techo, las paredes, los baños y las pilas, pero que sea el director Roy Santos que nos dé mayor información sobre las necesidades de este centro educativo. Constantemente y en los últimos años hemos desarrollado varios proyectos a base de gestión, a veces con padres de familia y últimamente la municipalidad que nos dio unos fondos para poder mejorar las instalaciones, pero este año vamos por un buen proyecto, este año queremos que se nos apruebe la reparación de un módulo que es el que está más malo, igual que el artesón de ese módulo. Tenemos problemas desde hace muchos años con el muro perimetral, eso nos ha traído consecuencias graves, animales que entran, vagabundos, niños que se salen del centro educativo, etc. Pero creemos que este año va a poder ser una realidad de acuerdo a la gestión, que los personeros de la municipalidad que sirven de enlace en la gestión de proyectos externos han estado trabajando con nosotros. El encilado, el techo, parte de las paredes y los baños también están en mal estado, ¿cuántos serían los fondos necesarios para la reparación de este centro educativo? Bueno, realmente esto es bastante lo que se necesita, porque dentro de ese proyecto que ya estamos gestionando, como les digo, creo que vamos a lograrlo, va aparte del muro, aparte de la reparación del techo, de los cielos rasos, de la pintura completa del centro educativo, también va la reparación y ampliación de los baños de los niños. Eso pues nos va a traer tranquilidad, sabemos que estamos en una situación difícil, socialmente hablando, pero que los niños deben tener siempre esa seguridad que nosotros tratamos de brindarle constantemente. ¿Cuál sería el llamado de las autoridades competentes? Bueno, que continuemos siempre trabajando, sabemos que ellos están gestionando, como les expliqué, los personeros enlace municipalidad con el gobierno de Japón, ya entregamos toda la documentación necesaria, solo estamos esperando pues que el gobierno de Japón se reúna con la gente que lleva esos proyectos y bueno, esperamos una respuesta positiva. Con este informe sobre HCH Escuelas desde el Centro Básico de Estados Unidos en Ciguatepeque, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro. HCH Escuelas